El Red Dead Redemption 2 es uno de los mejores juegos de los últimos años y de la historia, pero hay cosas que no están bien hechas en el juego que nunca se comentan, así que sí, me dispongo a abrir el cajón de mierda de Red Dead Redemption 2. Los NPCs siempre están a la defensiva. Si te chocas accidentalmente con alguien por la calle, tardan cero coma en sacarte una pistola o una escopeta para matarte. Cuando la lías en el juego, matando a medio pueblo, te ponen una recompensa, pero tú mismo puedes ir a pagar la recompensa y aquí no ha pasado nada. Cuando vas a hacer un atraco, te pones un pañuelo estilo forajido, pero da igual el pañuelo, pues te ponen en busca de captura, por lo que no tiene sentido que te lo pongas, porque no sirve para nada. Cuando entras en la zona de la banda, no puedes correr y tienes que ir a paso burra para hacer tareas dentro del campamento, haciendo que te dé pereza hacerlas y evitando por completo el campamento. Los policías de Red Dead Redemption 2 son súper eficaces, a la mínima que te cruces con ellos. Te buscan y te matan. Son los más rápidos del oeste. Arthur es el único que se encarga de mejorar la banda. Nadie más pone dinero y como Arthur no lo haga, la gente se queja. Puedes pasar días sin comer ni ducharte y no pasará nada. Nadie limpia las armas hasta que ves que disparas y no tiene ningún impacto. Y así es fácil, es pasar un trapo y limpias. Tu sirvido hará que tu caballo venga de cualquier parte. Suelta al tevallas o arrase con personas. Es el sirvido mágico. Hablando del caballo, más que un animal, es un almacén. Llevará todo el armamento sin problema. Eso sí, como te bajes sin coger las armas, irás solo con una pistola y un cuchillo. Y no poder elegir nada de la historia principal te hace ser bueno o malo en algunos momentos. Igual no lleva la concordancia como tú estabas llevando tu propia historia. Nadie se da cuenta de que Duck es malo, o sea, la lía todo el rato y sin confiando en él ciegamente. Es frustrante ver que es el malo y nadie más lo ve. Tampoco es increíble que una banda tan grande y que está todo el rato dando golpes y liándola, le cuesta a la policía encontrarlos, pues no toman ninguna precaución para ocultarse. Da rabia no poder planificar tú los atracos y saber que va a ser un fracaso, porque todo el rato es lo mismo. Es una frustración que te da el juego y no te deja solucionar. Según el juego, los detectives de Pickerton son super hábiles, pero nunca logran capturar a la banda. Pero luego va un policía de la calle y es un superagente, y puede acabar matándote. En el primer red de la radio de video, John nunca hace ninguna mención a Arthur Morgan, lo cual es bastante extraño viendo lo importante que fue en su vida. Ni parece que había aprendido nada de él. Crea bastante desconexión entre ambas historias a las que Rockstar quiere hacer una unión.